Hola chicos y chicas, papitos, mamitas, bienvenidos a las instrucciones para la elaboración del álbum digital correspondiente al 20% del trimestre 2 del momento didáctico de Cantando Aprendo a Hablar. Les saluda Miss Vilma. Para la elaboración de este álbum vamos a utilizar las páginas 18, 19 y 20. Acompáñenme a verificar qué es lo que necesitamos de cada una. Del tema completando la frase, el cual se encuentra dividido entre la página 18 y 19, tomaremos una fotografía de ambas páginas. Luego verificaremos que nuestros niños y niñas hayan completado cada una de las frases colocando la palabra correcta en el espacio en blanco. Vamos a colocar la fecha de la realización de esta ficha en el extremo superior de la página número 18. Viendo completado esta página, estamos listos para avanzar a la siguiente. Página número 20. Tema oraciones compuestas. Nuestros peques deben de haber finalizado esta página colocando el nombre del elemento como sustituto y luego vamos también a verificar que la página tenga la fecha de la realización. Finalmente, cuando hayamos completado la captura de pantalla o las fotografías, vamos a proceder a convertirlas en formato PDF. Es importante colocar el nombre completo del estudiante y la sección a la que pertenece. Luego lo subimos a la plataforma de Google Classroom. Recuerden que este procedimiento tiene una ponderación también dentro de la tarea. Cualquier duda y sugerencia estoy a su completa disposición. Ánimos y bendiciones. Cualquier duda y sugerencia estoy a sugerencia.